Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a mi canal, donde te voy a mostrar otro lugar turístico aquí en Coquimatlán, Colima, conocido como Las Peñitas. Aquí nace el agua a unos 300 metros aproximadamente arriba, es un lugar tranquilo, aquí puedes quedarte a acampar, es un lugar muy visitado por cientos de turistas, ya que sus cristalinas aguas, el contacto con la vegetación, sus paisajes naturales, como podrás ver esta peña, esto lo hace ideal para que lo visites con toda tu familia, y vengas a disfrutar de unas agradables vacaciones. Te voy a mostrar una toma aquí del lugar, es un lugar muy tranquilo, bien vigilado, y puede entrar tanto carros pequeños, como motos, bicicletas. Si vienes a visitar este lugar, te aseguro que no te vas a arrepentir, te vas a quedar enamorado. También si te gusta la pesca, aquí podrás sacar algunos peces. Te voy a tomar una toma abierta de las aguas, para que veas que limpias están. Recuerda, si alguna vez te interesa invertir en propiedades aquí en Colima, Fuencor Inmobiliaria tiene lo mejor para ti. Tenemos casas en venta, renta, casas económicas o residenciales, desde una recámara en adelante. Me callé un ratito para que escuches el sonido del río, que es bastante relajante. Si este video te gustó, regálame un me gusta, con el dedito arriba, y suscríbete a mi canal, donde podrás apreciar más videos de este tipo, o así como propiedades en venta o renta, en todo el estado de Colima. Si tienes alguna duda de cómo llegar aquí, ponla en la sección de comentarios, en la parte de abajo de este video, y nosotros te estaremos respondiendo rápidamente. Me despido nuevamente de ti, no sin antes invitarte a que sigas entrando a mi canal y aprecies más videos de este tipo. Te repito mi nombre, Jorge Fuentes, espero y pases un excelente día. Hasta pronto.